¿Qué tal Alvaro? Buenas, buenas y frías tardes nuevamente, ¿Cómo estás? Pues congelado, ¿No? Sí, ¿Verdad? Yo creo que el ambiente no solamente es el ambiente climatológico. Ajá. ¿No? A pesar de que de que están por comenzar campañas electorales para para gobernador, la cosa se siente fría, ¿No? Pues hay cuestión de de apreciación, diría este el flamante delegado de la CEGOP, ¿No? Es este. Uno que anda montado. Ah, no, montano. Montano, sí. Porque yo noto el ambiente político muy muy caliente, muy muy fuerte, ¿No? Ya el ambiente este el otro ya está muy helado. Pero sí, en lo político lo veo bastante. Pues a lo mejor lo más caliente estuvo en Jalapa, ¿No? Entre foráneos y lugareños. Ajá. Y la famosa polémica de de Hipólito Rodríguez Herrero, alcalde de Morena. Ajá. Con los jalapeños. Sí, hombre. Se ha se ha prestado un poco eh no solamente para para vituperar a a a Hipólito. Ajá. Que a lo mejor él no lo no lo ha sentido, aunque creo que hubo un traspié y este y los jalapeños propiamente dichos, ¿No? Sí. Que se sienten un poco este afro afrentados, ¿No? Con el señalamiento de que al menos tres de los más importantes puestos dentro de la de la administración municipal fueron otorgados a gente que no es de aquí. Así es. Mira, yo siento que tiene la culpa de lo que de lo que le pasó por dos razones. Una porque cuando habló eh habló de su de su equipo de trabajo, él habló de que iba a ser este integrado por puros jalapeños. Eh y la segunda cuando no lo hace, cuando no cumple, sale con el con el cuento de que es que no hay perfil, bueno, no no es cuento con con el insulto a los jalapeños, de que es que no hay perfiles adecuados para cubrir los puestos, ¿No? Y bueno, es una afrenta para para los jalapeños en general y particularmente para la comunidad universitaria que es la que eh de la que él emerge y donde se preparan los cuadros suficientes para que haya eh gente preparada para que vaya a la función pública, ¿No? Entonces ahí está el problema, ¿No? Bueno, aunque dice el agua que el noventa y nueve punto nueve por ciento de la administración municipal. Uh-huh. Está formado por jalapeños. Yo creo que también exagera, ¿No? Claro. Porque debe haber de otros lugares de la entidad. Sí. Ahí no solamente jalapeños. No, yo creo que lo más fuerte, aunque se ha centrado mucho, es la polémica en ese tema, un poco chauvinista. Sí. Ese es el término regionalista. El real problema tiene que ver con algo que tú vas a publicar el día de mañana en tu columna, que es eh relativo a los famosos eh eh recaudadores. Recaudadores. O sea, el caso. De López Obrador. De López Obrador. El el caso no solamente es de López Obrador. Eh aquí lo vivimos muy muy ásperamente en el caso de en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán. Sí. A Fidel Herrera Beltrán no le interesaba el secretario o el director general. No. O el delegado, lo que sea, lo que le interesaba es poner en esos lugares al administrador. Uh-huh. Al tesorero a que el al que iba a manejar el billete, ¿No? Sí. Fíjate que ahí comenzó realmente el eh eh la prostitución de la de la administración pública eh eh por cuenta de de Fidel Herrera. Él menospreció a los titulares de las dependencias, les les colocó a un administrador con quien él eh acordaba y a los titulares de las dependencias ni caso les hacía. Entonces, bueno, pues eso es desbaratar el eh faltarle respeto a las instituciones, ¿No? Ahí comenzó y este modelo se replica ahorita que que estamos viendo en los municipios con gente que manda a López Obrador a las tesorerías, ¿Cómo es posible eso, no? O sea, ¿Cuál es la finalidad que busca López Obrador con eso? O sea, ¿Por qué? ¿Por qué Hipólito? Digo, es le aventaron la bronca. Claro. Pero está pechugando como propia, ¿No? Uh-huh. Eh tú me nombras al tesorero, me nombras al de recursos humanos, me nombras al al del del agua. Del negocio del agua. No. Y saneamiento que es el único negocio o. Rentable, altamente rentable, porque digamos es es muy fácil de detectar todos los ingresos por la vía del impuesto predial, ¿No? Sí, claro. Que es el principal este recurso propio que de que se llega al ayuntamiento. Del ayuntamiento. Pero el caso de la comisión municipal es un es un un juego que todos han han utilizado para el financiamiento partidista. Uh-huh. Y entonces, este, el que digamos que Fidel Herrera ya lo había hecho y lo continuó de alguna manera Javier Duarte. Sí, claro. No quiere decir es que. Este viejo. Porque ellos, ¿Sí? Sí. Y López Obrador, ¿No? Exacto. ¿Por qué López Obrador, ¿No? Claro. Yo veo una conexión muy extraña, ¿No? Detrás de 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 todo esto veo la mano de Fidel Herrera. A ver a quien diga, está loco, como ese está obsesionado con Fidel Herrera, como dice el 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 fiscal Winkler, ¿No? Es que extrañan a a a Duarte, no, no lo extrañamos, lo los usamos en ocasiones como esta, como ejemplos. Para contraste. O para soportar algún comentario como este, ¿No? Eh yo sí siento que la detrás de esto la mano de Fidel Herrera está. Fidel Herrera Beltrán es una gente eh muy inteligente, es un político por todos los los lados eh que está en plenitud de facultades. ¿Dónde está Fidel Herrera? Me preguntaba en la mañana ¿Qué está haciendo? Bueno, dicen que es más peligroso así cuando no sabe qué está haciendo que cuando sabemos que cuando no está en Barcelona, ¿No? Tiene una nauyáca. Una nauyáca, ¿No? Que puede atacar en cualquier momento. Exacto. Y sabemos de buenas fuentes que tienen contactos muy cercanos con Morena concretamente con López Obrador y que le interesa Veracruz, hombre. Entonces yo no esa hipótesis no la descarto, no la he hecho por la basura, no me río de ella, al contrario, me preocupa porque al final de cuentas al parecer estamos frente a una nueva venganza ahora de parte de Fidel Herrera, ya vimos la venganza de 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 Yunes y los costos que ha traído para todos nosotros y ahora sería muy lamentable que otra vez viviéramos los veracruzanos otra cosa semejante, ¿No? Es realmente preocupante. Yo lo que digo es ¿Por qué no? Porque si ellos, o sea, no es que justifique que lo haya, no, lo critico y lo señalo, eso hicieron, Fidel Herrera eso hizo. Eso hizo. Nombraron a los administradores y tenían cuotas que tenían que aportar directamente. Sí. Sí. Por lo menos es la la leyenda urbana, ¿No? ¿Por qué no López Obrador? Bueno, pues porque el discurso es absolutamente distinto, es el es la confrontación en contra de las prácticas de la corrupción de los por parte de los que integran la mafia del poder, ¿No? Pero mira, la explicación que que él da, o la manera de responder de él a los cuestionamientos que le han hecho, y cómo lo va a hacer, cómo va a combatir la corrupción, él lo contesta de una manera a mí se me hace frívola, cuando yo llegué al gobierno se acaba automáticamente la corrupción, porque yo que no soy corrupto, voy a poner el ejemplo, y como una pirámide, ¿No? Si la cabeza no es corrupta, los demás no son eso, eso es, eso es ingenuo, sí, va a ser encascada. La 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 divina, la divina providencia encascada. Encascada, sí, y eso pues sabemos que es falso. La corrupción se ha infiltrado en todos los niveles de la función pública, y y y erradicarla no es nada más pensar en que la cabeza es este honesta y los demás ya lo van a hacer por imitación, no es cierto. A ver, la corrupción, por desgracia, Manuel, ha sido como el agua que filtra toda la estructura social de de México. Social. No nada más de la función pública, sí. Cuando cuando el gobierno federal, estatal, municipal, lo estamos viendo en el caso de Yunes, que anda muy apresurado repartiendo cajitas con productos de este con frijoles, llenos de frijoles con gorgojos. Con gorgojos, sí. Este en todas las lugares. O sea, si tú vas a una comunidad, tú vas a darte cuenta como una familia pobre, indígena, marginada, la mujer recibe un recurso por oportunidades, el hijo tiene una beca de estudiantil, el hombre lo tiene por pro campo. Y de repente, yo, a mí me tocó ver un caso en la Sierra Totonaca, donde la familia en total, y todo iba hacia la cartera del padre de familia, recibía por lo menos unos cuatro mil pesos mensuales. Esa cantidad, en esa ocasión, era impensable para que la ganara un campesino en sus tareas normales de producción, de producir su maíz, de ir de jornalero y demás, ¿no? Es cuando nace el paternalismo, ¿no? El paternalismo, y hace que la gente solamente esté esperando y viendo que todo, en realidad, todo voltea a ver y todo se resuelve por medio de la corrupción. Entonces, decir que mediante un pacto, que es lo que plantea Andrés Manuel, se va a lograr que se acabe la corrupción, o se acabe la delincuencia, porque vamos a dar incluso facilidades para que dejen el, el, ¿cómo se llama?, el crimen, sin ser perseguidos judicialmente, me parece un absurdo, y me parece también una mentira, porque si realmente está poniendo a estos administradores en los ayuntamientos, y al rato seguramente en las, en las, en los gobiernos estatales, en caso de ganarlos, eso es corrupción, Manuel. Pero por completo, ¿sí? Ahora, esos programas sociales no son otra cosa que, que programas electoreros. Nada más. La, la, la miseria, la pobreza, no se combate de esa forma. Se combate construyendo las condiciones necesarias para que haya empresas, que haya industrias, vías de comunicación para que la gente del campo saque sus productos, para que comercialice bien. Para que vean. Exacto. Atenderse de la salud. No empobreciéndolos más para darles una, una cajita feliz al cambio de un voto, ¿no? Exacto. Eso es electorero, eso es, este, eh, eh, indignante que siga sucediendo todavía en, en, en este país, y cada vez con mayor, este, eh, eh, fuerza, ¿no? Lo estamos viendo, viviendo aquí en Veracruz ahorita con este gobierno, eh, con sus programas sociales que para su mecha, eh, pues para la gente pobre, le viene muy bien, ¿no? Una despensita, pero, pero viéndolo ya a fondo, el problema de la miseria, insisto, no, no se combate así. Pues vamos a, podríamos ver una cosa, Manuel, que me parece muy importante, que es la estructura del presupuesto de egresos del gobierno de, de Miguel Ángel Yunes, que nunca va a ser una cosa firme, sino que va a tener variantes, porque el hombre. De acuerdo a sus intereses, ¿no? El hombre puede hacer lo que quiera, es el, el máximo de la, del ocultismo, digamos, pero si te das cuenta. Del autoritarismo. Del autoritarismo, de la opacidad. De la opacidad. Si te das cuenta, eh, hubo un incremento de más del doscientos por ciento en el gasto para una dependencia que es Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? No, más del cuatrocientos. Más del cuatrocientos por ciento. Sí. Perdón, y se incrementó el doscientos por ciento, no, no tengo bien clara la cifra, en cuanto a la, la contratación de, de personal temporal. Temporal. Ese personal temporal va de enero a junio. Es nada más para la elección. Es para la elección, para repartir, este, despensas y demás. En contrapartida, el presupuesto que se destina a inversión en, 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 en el sector agropecuario disminuyó drásticamente. Sí. Tanto en recursos como en personal. Entonces, justamente lo que haría posible el rebasar la pobreza y la miseria, que es el, el, la inversión productiva en el campo, o la inversión en infraestructura, eso se ha disminuido y se ha, eh, contrapuesto. Sí. Con el incremento en, en el presupuesto electoral, ¿no? Bien. Abiertamente electoral. Es el uso de recursos para, para las elecciones, nada más. Vamos a, a saludar a nuestro compañero y amigo Rafael Pérez Cárdenas, que hoy, por cierto, no, no nos acompaña. No nos acompaña, Rafita, saludos. Por algún problema, este, sin embargo, eh, aquí lo esperamos en los siguientes, este, programas, Angelinas, Angelines Pérez, que nos, nos, nos ve desde España, César Metré, que nos ve desde. San Rafael. Ah, no, Jalisco. Jalisco, pero es un, si es de San Rafael. Veracruzano, ¿no? César Metré, Belín, es un primo mío, mi hermana Julieta, que está aquí en Jalapa, ¿no? Qué bueno. Y también, obviamente, a Susana Hernández y a Sebastián Reyes, que también nos está escuchando, ¿no? Manuel, pues, ese es un tema que, que se lleva muchísimas, se puede llevar muchísimos programas. Muchísimas horas de, de análisis, pero al final, este, llegamos a la, a la misma conclusión, ¿no? El, este, nuestro sistema de gobierno totalmente corrompido, eh, y usado nada más para fines, este, de permanencia en el poder. Te das cuenta de que Miguel Ángel Junior Linares solamente quería llegar a la gubernatura de dos años para dejarle el, el, para dar el poder a su familia, ¿no? A su hijo. Y si gana, después al otro hermano, ¿no? Sí. Yo, es, es una de las cosas que, que, que me gustaría que platicáramos, eh, yo veo a Miguel Ángel Junior Linares como el Javier Duarte de Miguel Ángel Junior Linares, su padre, ¿no? Yo veo en este momento a Miguel Ángel Junior Linares como Javier Duarte de su hijo. Ah, caray. Sí. A ver, ¿cuál es el, el peor enemigo de, del joven Junior Linares? Ah, bueno, claro. Pero. Electoralmente hablando, ¿no? El papá. El papá. Pero yo lo que, lo planteo porque Fidel Herrera impuso a su, a su hijo putativo. Claro. Putativo es un. Bueno, no él, eh, cuidado. ¿Quién fue? Que ha habido muchas equivocaciones en, a, a ese respecto y quienes, eh, eh, estuvieron cerca de, de, del asunto, pues afirman, yo, me di cuenta de algunas cosas, que fue la señora Borunda quien impuso a, a Javier Duarte como, como gobernador, no era el candidato de Fidel, pero bueno, ahí, no mandaba a Fidel. Si hubiera sido el candidato de Fidel, creo que no, no nos hubiera ido tan mal. Quién sabe, no sé. Bueno, eh, la cosa es que, que tenemos aún, aún, este, que, que, que Miguel Ángel Junior finalmente, con toda su prepotencia, con todo, como dice Dante, como lo, o sea, fanfarron. Fanfarronería, fanfarron. Sí, porque sigue siendo fanfarrón. Sí. Ahora también su hijo ha mostrado. Sí. Fanfarronería, ¿no? Yo a los demás precandidatos ni los. Ni los veo, dice. Ni los escucho, yo creo que recordando un poco la frase de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Sí. Pero, este, lo que sí vemos, lo que yo sí percibo, es que la pelea más bien por la gubernatura va a estar en la, entre Pepe Yunes y Cuitláhuac. Y Cuitláhuac. Así es. Sí. 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 Con el respaldo tan, tan favorable que tanto el año antepasado como ahora tiene de, de, de este, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Bueno, estamos hablando del crecimiento de Morena en todo el país, ¿no? Que es consecuencia de los errores del gobierno federal. Es, este, el capitalizar el descontento generalizado que hay en contra de un gobierno federal y de gobiernos de los estados que están haciendo las cosas muy mal, ¿no? Exacto. Tanto pristas como panistas. Claro. Entonces, la gente dice, ¿a dónde voy? Pues, vayan a, a, al carajo, yo voy con Morena, ¿no? Exacto. ¿Y por qué? Pues, porque es el único que no he votado yo por él, no sé cómo gobiernan, ¿no? Oye, pero es que no plantean ninguna respuesta concreta, no hacen propuestas claras. Claro. Nada. No me interesa. Más mal de lo que ya estamos no nos puede ir. Son razonamientos demasiado ligeros, ¿no? Pero son los de la gente. Pues, la gente está molesta. Claro. Y eso es lo que hizo posible, por ejemplo, el triunfo de Miguel Ángel Jones Linares. Por supuesto. Claro que sí. Y es lo que estamos padeciendo en este momento, o sea, la fanfarronería, fanfarronería, perdón, de decir que en seis meses acababa con el crimen. Uh-huh. Con la violencia criminal, no con el crimen organizado porque se va a otro estado y luego regresa y es como una guerra de guerrillas, ¿no? Pero sí de la violencia criminal y estamos viendo exactamente todo lo contrario, ¿no? Sí. Sí, pero con mayor este crudeza en Veracruz que en otras épocas. Eso es lo que les molesta mucho. Las comparaciones. Las comparaciones. Y mira, hacemos comparaciones en base a a a números feridos que ofrecen este organizaciones como alto secuestro y todas esas, ¿no? A las que descalifican porque los comparan con el gobierno anterior. Están peor que que cuando Duarte se molesta mucho. Pero si tomáramos en en cuenta, además de esas cifras, las cifras negras, este, que existen, sería el doble o más del doble lo que tenemos este viendo de secuestros, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta gente secuestran negocios a la familia, los dejan en libertad con la condición de que no digan nada? Claro. Porque de lo contrario acaban con la familia. Y mucha gente se queda callada. Yo conozco varios casos. Que no están en esas estadísticas. Que no están en esas estadísticas. Ahí están nada más los casos más este, más sonados, ¿no? O los que incluso se llegan a a a a denunciar, pero la mayoría no se denuncian. Esa cifra negra está. Y esa es la percepción de de la gente, de la gente que lo está sufriendo de cerca, no del del fiscal que está sentadito allá y desde ahí manejando las cosas, no. La percepción del ciudadano común, esa para mí es la que cuenta más. Sí, lo que vamos a a a a este, o sea, un dato para profundizar o para reforzar lo que tú comentas. En el caso de los homicidios, bueno, pues no hay de otra, a no ser que los entierren en fosas clandestinas. ¿Cuántos hay que han encontrado ahí, no? Y no se han este contabilizado, ¿no? Claro. Eso es, pero generalmente un homicidio, si no se lleva a la fosa, al cuerpo, ahí aparece y tiene que aparecer en las estadísticas. Sin embargo, el secuestro no necesariamente, y en México se calcula que sólo se denuncia ante las instancias ministeriales el diez por ciento de los casos. Imagínate. De manera que si hablamos de diez, estamos hablando de cien secuestros. Sí. Si hablamos de. Sería alarmante. Diecisiete, dieciocho, veinte, veintiséis, pues nada más multipliquemos, ¿no? Si eso es el diez por ciento, ¿cuánto sería el total? Quiero hacer una pausita para para saludar a Laura Cortés, nos dice desde Tamaulipas, un placer verlos y escucharlos, les mando un fuerte abrazo. Laurita Cortés estuvo con nosotros. Sí. 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 En esta línea. Claro que sí, como no. Hace varios años. Qué agradable mensaje, qué bonito. Dice César Metré. Gracias. Belín de saludos desde Guadalajara, excelente programa, muchas gracias. Otro anuncio, otro mensaje, es un placer escuchar gente que sabe de política. Saludos don Manuel de Ramsés Blancas. Ah, Ramsés Blancas, un amigo. Y Angelina Espérez, una muy buena amiga, dice, se puede hablar más alto, pero no más claro. Un un saludo desde España y enhorabuena, un saludo. Ah, qué bueno, gracias, nos están viendo en España. También creo que podemos saludar a Luis Barria, nuestro amigo. Ah. Espero que no haya este cambio de canal. No, lo hizo un buen amigo también. Eh, pregunta Blancas, que si afectará a Cuitláhuac el actor del señor Hipólito. Pues lo debe afectar seguramente, ¿no? Y yo pienso que ahí, con esto, lo va a ser una, la guerra sucia es terrible, ¿no? Lo que están esperando nada más, este, sobre todo el pan, que es el que más la la está usando. La guerra sucia la inventó el PRI y la y la especializó el el pan, ¿no? La patentó. La patentó el pan. Ese tipo de errores, pues claro que los van a usar y claro que sí les va a afectar. Yo pues mira, recordemos el caso de Eva Cadena, ¿no? Sí, está Eva Cadena. Les costó mucho. Está la la este la ahora candidata de del panal del Partido Nueva Alianza a la gubernatura, Judit Sheridan, ¿no? El caso que da vergüenza también para su mecha. Y sabes que yo lo que puedo notar, yo soy muy, estoy permanentemente en redes sociales, es nuestro trabajo, sobre todo si estamos al frente de un portal informativo en internet, y lo que hoy noté extrañamente es una intensificación en la guerra en redes contra Andrés Manuel López Obrador y Morena, ¿no? Pero esto se va, digo, se queja Andrés Manuel de la guerra sucia, aunque él no no abre la boca sin antes dar una puya contra el PRI, contra el PAN, contra todos los demás, es decir, esto es, este es el juego político y nadie se puede, ahora sí que cuando estás jugando a las a los puñetazos no tienes la posibilidad de estar chillando. No hay forma de llorar, hay que tirar golpes y ya, claro. Y punto, ¿no? Yo creo que no solamente a Cuitláhuac, lo que veíamos el año pasado es que hacía falta que Morena estuviera en un cargo de este ejecutivo. Sí. Al frente de un, de un, de un nivel de gobierno para poder ver. ¿Cómo gobierno? ¿Cómo gobierna? Aunque es distinto el actuar de Hipólito que respecto del alcalde de de Coatzacoalcos o el de Minatitlán o el de Poza Rica. Uh-huh. Que son los más fuertes, aunque tienen doce más, doce. Minacoatza, Poza Rica y Jalapa, las más fuertes. Las más fuertes, ¿no? Que son, forma parte de los diez municipios más poblados del. Sí. Del Estado. Del Estado. Que iba a ser y muy importante, de hecho, Miguel Ángel Yunes estuvo atacando muy fuerte por el lado de la de la seguridad, los estuvo convocando a reuniones del para imponerles la policía municipal y demás cosas que por cierto últimamente no se ha hablado mucho de eso, no sé si hay si hay una un trabajo de de acercamiento o espera al momento decisivo, pero lo que quería, lo que buscaba Miguel Ángel Yunes Linares es otorgarles la papita caliente de la violencia criminal. Claro, que cayeran en la trampa, ¿no? A los gobiernos de Moreno, ¿no? Y creo que no lo no lo consiguió porque se le fueron para atrás, incluso hubo un secuestro a ayer anterior, ¿no? De un funcionario de. Coatzacoalcos. De la tesorería de Coatzacoalcos. Y el alcalde no le contó el teléfono a al gobernador, no le quise tomar la llamada. Este, qué razones tendría, quién sabe, pero de ahí se agarró el gobernador para decir, pues ya es que ni me contesta la llamada. No sé. Oiga, que secuestraron al secretario o al director de ingresos, ¿no? Algo así. No sé, dice el alcalde, no me no me recibe la llamada. A ver, pero allá allá en Coatzacoalcos hay un grupo especial de. Claro, de seguridad pública. Seguridad pública. Del mando único. Del mando único. Porque no le informaron, pero bueno, este, no cayeron en la trampa, incluso el de Jalapa, Hipólito, ya se reunió con él, ya hablaron de la policía intermunicipal, pero pone condiciones Hipólito, y bueno, así le doy la razón a Hipólito, ¿eh? Una policía municipal de Jalapa, pero formada en una academia de la policía municipal de Jalapa. Claro. Claro, estoy de acuerdo. Y a lo mejor lo hagan también en Coatzacoalcos. Sí. Una academia local, no creo que en más municipios, yo creo que con esa inversión en Coatzacoalcos y en Jalapa, podrían formar el personal que requieren en los otros municipios más pequeños, y este, y para ello, ahí sí justifico, por ejemplo, que no trajeron a un chilango, trajeron un jalapeño, pero que ha estado formado en el ámbito nacional, en el ámbito policíaco nacional. Sí, sí. Que va a ser el que va a estar al cargo de este asunto. Yo creo que con más experiencia que la gente de tránsito que está como Secretario de Seguridad Pública de Yunes, ¿no? Pobre viejito. Es más o menos que yo, ¿eh? Es mayor que yo. Y que yo también, ¿no? Pues sí. Fíjate que, este, tú tocaste un punto muy importante del asunto de Hipólito. No lo quiero dejar, este, pasar y termino con eso, el asunto de Hipólito para dejar al alcalde de Jalapa en paz, porque efectivamente, él padeció una imposición que vino directamente de López Obrador, y ahí están las consecuencias. Pero, en descargo de él, fíjate que en este momento, la comuna de Jalapa tiene el mayor número de funcionarios egresados de la Universidad de Veracruzana, que ha tenido, formados en la UB, que ha tenido el municipio de Jalapa en toda la historia. El noventa y nueve punto nueve por ciento. No, no, creo que es el diez por ciento. No, es que nunca los tomaban en cuenta. Sí. Nunca. Me consta, me tocó ver como arquitectos de la facultad, que formaban grupos multidisciplinarios, sobre todo de especialistas en desarrollo urbano, que planteaban proyectos al municipio de Jalapa para la vialidad. Sí. Ahí se quedaron, proyectos excelentes, ¿no? Y ahí se quedaron, nunca se tomaron en cuenta. Hacían investigación. Sí, hombre. Que nunca era retomada. Considerada y aplicada, más o menos. Yo, yo, yo lo que creo, de verdad, yo haría, a un lado, el debate sobre locales o foráneos, que en realidad no importa, ¿no? De hecho, el alcalde no es local, aunque ya es jalapeño, como yo lo sería, a pesar de haber nacido en Jalapa. Uh-huh. Este, pero el problema no creo que es en el origen geográfico de los funcionarios. No. Que estamos hablando de tres o cuatro, sino esos tres, ¿por qué están ahí? Sí. Primero, ¿en qué espacios ocupan? Los más importantes en términos de administrar recursos. Exacto. Uno, dos, ¿quién los mandó? Exacto. ¿Con quiénes estuvieron trabajando antes? Pero además, con la hombre. Sí. Pero, y con López Obrador, en su gobierno, o en el gobierno de Ebrard. Con el de Ebrard, es que es lo mismo. Exacto. Incluso en el de Mancera. Uh-huh. Sí. Y en, en el, por lo menos en dos o tres, en dos de los tres casos, con escándalos de desvío de recursos. De corrupción, que a mí me parece lo más grave, ¿no? Por supuesto que sí. Pues, Álvaro, creo que se acabó el tiempo. A ver, vamos a, vamos a, sí, Alino Sánchez Cabrera, es una gran amigo. Uh-huh. Él es de la zona de ya de Córdoba, estuvimos trabajando en en juntos, nos manda saludos. Gracias. Muchas felicidades por el programa. Gracias. Luis Barria dice, aquí sigo escuchándolos con atención, saludos a ambos, este, a ver si para la próxima lo podemos invitar. Lo podemos invitar. Lo traemos a Luis, que nos sabe de jazz. O de política también. No, sabe mucho de todo. De todo. Y y vamos a saludar a Óscar Martínez López, un fotógrafo muy importante, Pilar Vadillo Viruez, que nos está viendo en en Coatepec, Angélica Cristiana y Mantilla. Ah, sí. Una gran amiga. Ayita, mi amigo Miguel Ángel. Exacto, Miguel Ángel Cristiane, este, y que ya estamos fuera. Manuel, pues, ni modo, se nos sacó el tiempo. Con gusto. Gracias por vernos, sí, ya para la próxima vamos a hacer por lo menos cuarenta y cinco minutos, porque se nos va muy rápido. Bueno, gracias, este, Álvaro. Nos vemos de quecho días. Gracias, Manuel. Los principales columnistas de Formato 7, hablando de los temas más importantes de la agenda política de Veracruz y el país, en Formato 3. Manuel Rosete, Álvaro Belín y Rafael Pérez Cárdenas, compartirán en vivo con ustedes un espacio de opinión y diálogo. Participe con ellos a través de nuestra página de Facebook y vía telefónica al 2908698, Formato 3. FiDCasting Inverse comenzó en vivo con E, todo lo menos.